hola muy buenas y bienvenidos a mi canal estamos de nuevo en modo carrera de moto cross gp como moto x gp o mxgp vamos como se diga vamos a hacer el ordenador a ver Mike que tenemos hola no hay bienvenido con el balde y tal hemos cogido equipo que es lo que lo hicimos la semana pasada vamos a ver esta aquí ya bueno aquí se la podemos mostrar a la ropa la ropa no está bueno al palacio también pero bueno vamos a clasificación a ver como vamos a ver en el último también lo podemos ver mx mag a ver si tampoco se puede ver vamos al calendario la semana pasada corrimos en la guerra portugal ahora vamos a correr en alemania el circuito que no me conozco y así que vamos allá supongo que haré un corte porque no voy a poner la clasificación y los libres pero yo tengo más o menos visualizar el circuito iniciar carrera los tiendas de carrera los objetivos son 15 puntos como en el anterior bueno aquí tenéis imágenes y bueno ese es que esto es mx2 que es como la categoría más pequeña de bueno más pequeña o la categoría inferior a mx1 que es la categoría grande de motocross de campeonato de motocross bueno ese es que no se sabe que este es el juego oficial del campeonato por lo tanto todos los circuitos y todos los corredores son auténticos oficiales y por la sesión bueno lo he dicho a un corte aquí y nos vemos ahora en la carrera las dos carreras bueno pues vamos allá para la carrera no más como en la clasificación hemos sido primero a tres segundos por lo tanto ya empezamos a controlar el juego la verdad que también hace un poco sencillo este circuito y bueno vamos a empezar la carrera que soy a otra historia y hay forcejeo y a menos menos tranquilo lo que la clasificación vamos vamos a ver manda bastante clara bastante por conseguir la pole mandarle hecho un logro también un logro que no se como se llama alguien sting y bueno aquí empezamos vamos allá echaría pista vamos a elegir elegimos la eso es que elige la clasificación ya sé lo que es que elige tú la parrilla la zona de salida si antes que nadie porque salí en la décima casilla no sino que tú elige de dónde sale y si se queda al 10 pues decimos elegir bueno ahí está mi novia vamos allá vamos 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 tiramos un poco la moto por poco bueno no hemos hecho mala salida a ver si aguantamos ahí y caernos no me está tocando me está tocando al vitro bueno no pasa nada hay que aguantar ahí bueno que así le quedamos encima venga vamos oh me ha tirado me ha tirado y me he caído yo también un poco la mezclada vamos vamos que no se nos vaya el primero hostia me la pego me la pego hostia que mal que mal tengo aprende a caer porque es una cosa que todavía es muy verde me da vamos, que hay que pillar a ese estrés me cago el sen, párate ya venga se está resistiendo el cabrón ya se ha desayado por fuera mira, vamos 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 adelante va a ser difícil pillarlo ahora el segundo lo tenemos aquí ya oh lucha más bonita aquí hay que tener cuidado porque ahora viene la rampa esta aquí con mucha suavidad por ahí tengo demasiada suavidad hostia pues se resisten los puestos delante no cometen un error en los cabrones vamos, vamos 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 joder macho, el calendo a este vamos venga me corre ya nos las pillé no 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 mierda como he perdido la plaza ahí y no creo que lo pille mira lo que queda mira corre, corre píllalo píllalo oh madre mía segundo porque poco tuve mucha suerte y bueno ahora viene la segunda carrera ah que ajustado mira, mira lo que le he sacado y bueno a ver si ahora tiene un poco más de más suerte es Christopher Carly este vamos allá 22 puntos y este 25 vamos allá venga seguimos el nivel vamos a prepararnos todo venga tiene bien todo vamos allá vamos allá Vamos las fieras, vamos a ir las fieras, esta escalando a este, no me acuerdo como se queda primero, espero que no sea el helen ese, hostia. Mira como he picado, he picado la moto, vamos a ir, venga. Hostia. Hay que pillarlo. Voy a la meta y vamos, no te hagas la vuelta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, corre. Vamos. Vamos. Ahí le pide, tranquilo ya. Vamos. Vamos ahí. Parece que no se ve en el mapa, pero es que no me fío de este mapa. Parece que parece que no se ve. Vamos ahí, vamos ahí. Esta es la última vuelta ya. Y bueno, yo creo que lo voy ganando por bastante. Así que mínimo, mínimo, mínimo. Si el hitlin ese era el primero, sería un empate. O sea, si se fue el primero en la anterior carrera que no lo sé. Si gano, gano. Si gano, gano. Esto todavía no está ganado. Hostia. Tengo que tener cuidado. Estamos ya casi, casi terminando. Venga. Venga. Venga Venga Me cuesta más rápida ha sido la segunda, creo Y bueno, queda primero a ver a la general, a 3, a 4 y a 4 segundos, he dejado a segundo Yo creo que antes el primero ha sido Christopher Charlie Vamos a ver 45 Monge, no, 47 Mongeo, el Christopher Charlie, 45 Bueno, yo creo que paliza Y bueno, la verdad es que esto ha sido fácil este circuito, luego en de las más difíciles Vamos a ver Tienes que hay a tope Y no hay imagen desbloqueada Contigo Bueno, hemos aumentado, aumentado los seguidores Ahí está Lo que pasa es que no me encuentro feo por ganar la carrera Y bueno, vamos a... A ver, continuaremos Hemos llegado al final del periodo de prueba Los Bolivios estoy realizando ofertas del equipo, interesado en la sección contrata Pero no hay noticias, no hay mías, que te vaya bien Vale, ese es mi manager Y bueno, vamos a ver la clasificación, a ver si puedo verla No, todavía no Es que esto no sé si es una pretemporada o que es lo que es A ver, es calendario Si esto parece que es como una pretemporada o algo Una minitemporada para coger plaza Y bueno, de momento esto ha sido todo por esta semana Y creo que no otra vez esta semana, no lo sé Bueno, de momento esto ha sido todo Y espero que os haya gustado Si haces un like Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Bienvenido al canal de Noets Dame un me gusta Y suscríbete Y a favoritos Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés Welcome to the channel Noets Llame a like And subscribe Favorit And you see Want to see He Tiririri